Luego de la manifestación que se realizó este miércoles 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, la cual salió del Teatro Juárez y se concentró en la Alhóndiga de Granaditas, las manifestantes regresaron de forma pacífica al teatro para finalizar su recorrido. Fue alrededor de una hora después cuando un grupo de manifestantes en anonimato comenzó a realizar la llamada Iconoclasia, la cual es un modo de protesta que involucra la intervención o destrucción de símbolos o monumentos con algún fin social o político. Me da mucha tristeza que ayer vi lo que ellas hicieron, que primero pasaron, luego regresaron para poder entrar a este lugar y lo que gritaron es fuimos todas para evitar de que dijeran que se iban a llevar a alguien, quizás a detenerla o algo por el estilo. Me da tristeza porque esta no es la manera de poder decir que las mujeres necesitamos que nos volteen a ver. Hay otras maneras de hacerlo, no de esta manera. Entonces, bueno, sí me da tristeza como mujer ver. Esto no somos todas. No nada más eso. Se da una cuenta que también hay infiltración extranjera de mujeres que no son mexicanas, que son chilenas, colombianas, de otras nacionalidades. Mujeres ya grandes. Sobre todo había una que estaba vestida de amarillo, con un sombrero y traía lentes oscuros y nunca vio una. Ante testimonios de personas que presenciaron lo sucedido con el teatro, nos acercamos a la secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, para saber si tenía conocimiento de grupos ajenos a las colectivas feministas que pudieran comenzar con los destrozos. Esto nos respondió. El día de ayer estuvimos atentos al desarrollo de todas las marchas, las manifestaciones que se dieron en el marco del 8 de marzo. Y yo creo que, digo, siempre puede haber, incluso algunas colectivas nos han referido y manifestaron, pues, que algunos de los actos que se dieron no fueron en el seno de sus organizaciones, ni incluso ellas hicieron un llamado pacífico a marchas pacíficas. Yo creo que es importante que por estos hechos aislados no se minimice el gran trabajo que hicieron las colectivas para esta convocatoria y los justos reclamos que, por supuesto, nosotros como autoridad estamos atentos a escuchar. También nos compartió el saldo registrado de forma general durante el recorrido y durante la actividad que hubo una vez finalizado este. Hubo algunos incidentes como en León. Ustedes saben que hubo un niño que fue lesionado por el tema, herido en su brazo por el tema del fuego que se prendió ahí en presidencia. Pero en general, en términos generales, en todo el estado tuvimos, pues, del desarrollo sin ningún tipo de incidente mayor. Obviamente, municipios como Guanajuato, con el Teatro Juárez, este Irapuato, que también hubo algún conato, digamos, en presidencia municipal. Y León, pues, son los, digamos, los municipios donde hubo mayores incidencias, pero ninguna, salvo, reitero, el niño que fue herido, pero que se encuentra, digamos, bien. Además, en respuesta de los rumores que anunciaban la detención de personas en la marcha realizada el día de ayer, aseguró que no se recibió reporte alguno sobre una situación similar. Nosotros estuvimos en contacto de inmediato con la alcaldesa con este tema y nos asegura que no hay ninguna detenida derivado de la manifestación de ayer. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Daniela Flores.